Hola a todos, feliz día, feliz miércoles, ombliguito de semana. Este video lo estoy realizando para aclarar de una vez por todas. Hace algunos días saqué un comunicado explicándoles que un video que han difundido a través de redes sociales, rotundamente, les digo que no soy yo la que aparece en ese video. Hoy en horas de la mañana me enteré de la persona que realmente sí aparece en el video gracias a una página de chismes, de farándula, bueno, la página de la tamaleada, me envió un televidente cuando estaba en el noticiero la captura de pantalla del post que ella realizó en su cuenta. Agradecer también por eso porque en realidad yo ya sabía que no era yo la del video, pero mucha gente le pone duda a todo y trata de desprestigiar, de dañar, de meter cizaña. Yo este video lo estoy realizando por el respeto que mi hijo y mi familia se merecen en realidad. Yo les he dicho a todos mis seguidores que no soy yo, ya lo aclaré a ese punto. La persona que sí aparece en esos videos, según lo que pude ver, es una persona de México, en el cual a ella le gusta subir ese tipo de videos a sus redes. Y ahí aparecen varios videos, entre ellos el que circula a través de las redes sociales. Por aquí les voy a compartir la fotografía porque muchos nunca creen hasta que no ven. Aquí para que se dejen de especulaciones y de querer dañar mi imagen, de querer denigrar. Aquellas personas que me enviaban el video también diciéndome, mire Carolina lo que circula en las redes sociales, que lamentable, como hay gente envidiosa, les agradezco porque sé que muchos me tienen cariño, así como hay otros que me lo enviaron burlándose, diciendo que era yo, otros también molestos. Pero en realidad a esas personas que les gusta hacer circular, inventar chismes, no se dejen llevar usted en casa por todo lo que dicen las redes sociales a veces o por lo que circula a través de la mensajería instantánea. Aparte de eso, cerrar de una vez por todas este capítulo, porque ya dejé de enviarme ese video, ya les dije que no soy yo. Lo aclaro contundentemente, ya lo había hecho a través de un comunicado y espero que con la fotografía que les voy a compartir de la persona que en realidad si sale en los videos, ya me dejen a mí de una vez por todas tranquila. Esas personas que les gusta llevarle la vida a las personas, denigrar, tratar de opacar a alguien que trabaja día con día por sacar a su familia adelante, busque la paz de su corazón, busque ayuda también. Si usted lo que necesita es refugiarse en las demás personas, desprestigiando a otras para querer brillar usted, busque ayuda porque tiene problemas. Les deseo a todos un feliz día. Por aquí les voy a compartir el perfil de la persona que sí aparece en ese video. Ojalá esta situación ya quede aclarada de una vez por todas y no me voy a volver a referir más al tema. Feliz día a todos ustedes. Feliz día a todos. Sal Links